Bueno pues aquí estamos en Occidental Image para hablar de esta otra película de Disney llamada Oliver y su pandilla, hecha en 1988, en la década de los 80 que precede a la nueva, o segunda era, dorada de Disney que llegó con la Sinanita, la Bella y la Bestia, el Rey León, toda la pesca y que bueno, por ello, y también porque no es de las más conocidas ha quedado un poquito olvidadita, un poco infravalorada y a ver, las cosas como son, no es un producto enorme no es un producto que vaya a pasar a los anales de la historia ni mucho menos de lo mejor de la factoría Disney pero es una película muy cortita, entretenida, concisa, directa y bien hecha es una película que además podemos apreciar que empezaba a mostrarse el paso del estilo de animación clásico de Disney mediante el dibujo y la acuarela y la técnica de animación por ordenador podemos ver algunas combinaciones de ello en la película como en la escena en la que se despierta Marilyn, la perrita pija bajando por las escaleras, como uno de los momentos más evidentes pero todavía vemos ese toque Disney del dibujo clásico sobre todo en lo que se refiere a algunos exteriores fondos, o cuando se pasa de planos interiores a exteriores, cosas así y bueno, es una película que evidencia ese paso y nos puede parecer una chorrada en la animación The Bread of Every Day, el pan de cada día para Disney pero una película que tardó dos o tres años en completarse la animación y en hacerse entonces bueno, esta película está hecha por George Scribner George Scribner, perdón este director ha hecho otros proyectos de Disney como cortos de animación de Mickey Mouse pero bueno, como película en sí hizo esta, como director luego supongo que estaría en otras labores de diseño de personajes, animación, yo que sé en Disney, ¿no? ¿quién sabe? no sé nada no sé de este señor pero bueno, la verdad es que esta película no tiene más que ser una adaptación increíblemente libre inspirada muy libremente en Oliver Twist de la novela de Dickens, ¿no? y bueno, crea una historia en la que hay un gatito huérfano, callejero, abandonado con una cajita de cartón junto a sus hermanos en medio de la Gran Manzana de Nueva York y por azares del destino acaba haciendo ese amigo de un pobre vagabundo que tiene una manada de perros, ¿no? una pandilla de perros de varias razas hay un chihuahua, que obviamente pues va a ir con la típica connotación medio paródica de los latinos, ¿no? luego una que es así, rollo coli, bueno, de varias razas, ¿no? un San Bernardo, un bulldog y bueno, se hace amigo de una pandilla en especial del líder Dodger, ¿no? que es como un hermano mayor para él aunque él sea un gato y bueno, aprenderá a vivir pues lo que es la vida callejera, ¿no? de un animal en la Gran Manzana hay, bueno, un montón de números musicales entretenidísimos con música muy cañera, muy bonita rollo pop, rock o funk con toquecillos muy bonitos en algunos temas de hecho algunas canciones están compuestas por Bill Joel que también dobla algún personaje y bueno, la calidad de animación colorida, bonita, alegre le da un toque súper llamativo para los peques, ¿no? en la cinta entonces no es de las más grandes que hay porque es un poco de voy pa' aquí, voy pa' allá, ¿no? en plan de empieza como una cosa, acaba como otra pero la verdad es que es entretenida algunos dirán que es demasiado corta pero yo creo que dura lo que tiene que durar es concisa y directa tiene números musicales entretenidos personajes entrañables una historia sencilla de seguir pero con moralinas detrás que son bastante simpáticas y bueno, no deja de tener ese toque disneyano de la hostia, ¿no? pero el tema de cómo lo ubican todo en Nueva York como esa ciudad, ¿no? Manhattan como foco de toda la acción el sustento, como si fuera un personaje más la propia ciudad, ¿no? como si es que entienden en la película lo entretenidos de los personajes cómo funcionan entre ellos cómo son los malos y toda la pesca además que tiene una de las de las batallas finales, ¿no? con un villano con una de las muertes, ¿no? más, más, wow, duras o adultas que podemos tener en películas disney y tal pues conjunto de elementos que da la película un toque, pues que lo convierte en una película no sobresaliente pero sí bastante llamativa creo que debería conocerla más gente más público disney debería ver Oliver y su pandilla porque es de las de las que más he visto en mi infancia de las más simpáticas, entretenidas y bonitas, ¿no? en algunos momentos igual un poquito ñoña en algunos momentos igual demasiado no ñoña pero bueno, el equilibrio que tiene es correcto y recomiendo bastante la película porque es un producto disney que tendría que conocerse un poquito más la verdad, francamente entretenida gracias y 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